¡Hola, YouTube! ¡Bienvenidos a El Mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordad que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo los comentarios por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte, mis amores. Y en el video de hoy, adivinen, adivinador, ¿qué tenemos hoy? Mis amores, hoy es un episodio de... ¡Caja Misteriosa! Así mismo, redoble de tambores, mis amores, que esto es un video... ¡Mua! Besos que amamos en el canal. Bushi, no nos hagas esperar más. Y que mágicamente caiga del cielo y no en mi cabeza, la Caja Misteriosa. Y es nada más y nada menos que una caja de Louis Vuitton. Mis amores, ustedes saben que yo soy una Louis Girl. Yo amo, adoro, con todo mis pulmones, mis riñones y mi hígado, la marca Louis Vuitton. Así que en esta edición de Caja Misteriosa, vamos a estar viendo una carterita de las que nos gusta a nosotros. Como ustedes saben, me estuve pasando las vacaciones en la República Dominicana. Mis amores, pero no solamente estuve en Punta Cana. También me escapé a Santo Domingo por unas horas solamente. Y hice un pequeño, pequeñito, diminuto estrago en esta tienda que tanto amamos. Y aquí les presento lo que les traje. Y ya llegó la caja. Y el contenido de la caja también, mis amores. Miren qué bonita esta cartera. Les cuento que es una cartera edición limitada. Ustedes saben que este tipo de cartera las amamos acá en el canal. Lo que más me gustó de esta cartera es que ustedes saben que yo les he comentado que a mí no me gustan mucho lo que son las carteras solamente con el monograma. Así que que esta tuviera este blanco. Y estos tres colores que déjenme decirles que están muy, pero que muy en tendencia. Mi hermano se estuvo comprando unos zapatos de Salvatore Ferragamo. Que les voy a estar dejando una foto por aquí ahora mismo para que la vean. Así que búsquense colores rojos, mamey y naranjas. Están súper, que súper in. Así que esta cartera viene con todas esas cosas que nos gustan. Tiene este doble zipper que siempre se agradece. Y también otra de las cosas que me gusta es que todo está en plateado. Muchas veces este tipo de cartera todo lo tiene en dorado. Y eso algunas veces no nos gusta porque tenemos aretes, cadenas que son plateadas y pues no las podemos combinar. Así que siempre se agradece cuando las marcas piensan en eso y hacen las cosas plateadas. Vamos a empezar por fuera. Por fuera, la primera parte acá dice Louis Vuitton Trunks and Bags. Ustedes saben que Louis Vuitton empezó haciendo lo que eran estos super mega trunks de viaje. Así mismo. ¿Y cómo se dice trunks en español? Puchi. Baúl. Baúl, mis amores. Trunks se dice baúl en español. Y así fue que comenzó la casa Louis Vuitton. Haciendo estos baúles que pesaban una tonelada. Y así, a manera de chismecito, les cuento que el Titanic venía lleno de esos trunks. Imagínense ustedes, ahora todos están en el fondo del Atlántico. Pero bueno, volvamos. Que ustedes saben que me voy por la tangente y me desvío. Vamos a hablar ahora de la parte principal, que es esta partecita de alante de la cartera. Esta vez, Louis Vuitton se estuvo inspirando en los 1950 en la era del jet. Asimismo, jet age era. Yo sé que está un poquito redundante. Pero bueno, fue cuando estuvo el cambio de lo que era en este tipo de avión. Que era como un abanico alante. Y cambiamos a turbina. Y por eso tenemos este diseño que representa el mapa Mundi. También nos damos cuenta que tiene el mismo diseño de la cartera que yo tengo. Donde es como si fuera para meter un mini, mini, mini hat. Asimismo, un mini, mini sombrero. Pero esta es suavecita. Así que no pesa tanto y no es tan dura. Ahora, es representando un trunk que es en verdad en lo que se define Louis Vuitton. Vamos a ir a la parte de atrás. En la parte de atrás nos encontramos este pequeño bolsillo. Que este bolsillo de verdad no lo encuentro mucha, mucha funcionalidad. Porque no es tan apretado. Es decir, que no siento como que si yo pongo ahí el money, 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 click, la tarjeta de crédito. Y mi identificación va a estar como que muy segura aquí adentro. Así que no sé. En verdad creo que está más bien para no dejar esta parte totalmente blanca. Que me gusta porque ustedes se imaginan que esto todo fuera blanco. Cuando se empiece a ensuciar, te notaría muchísimo, muchísimo. Así que que tenga este parche aquí. Se agradece. Vamos para la parte de adentro. Lo que nos gusta a nosotros. A ver qué tanto espacio hay. Una vez que abrimos, siempre nos encontramos, obviamente, este pequeño librito. Que ustedes saben que en este pequeño librito también va a estar nuestro número de identificación. Acuérdense, Camilovers. Todas estas cositas tienen que cuidarlas. Porque si ustedes no cuidan sus cositas, ¿quién las va a cuidar? Vamos haciendo esto para un lado. También nos vamos a encontrar esta pequeña caja. Y adivinen lo que hay en esta pequeña caja. Al ser esta carterita, aunque sea suavecita, parte también de lo que es los trunks. Obviamente va a tener su pequeña llavecita y también su pequeño candado. Eso sí, que el candado yo creo que pesa más que la cartera. Y me gusta que siguen manteniendo la misma línea plateada. Óyeme, y brilla cantidad, cantidad. Vamos a ver qué más hay aquí adentro. Ah, aquí también está esta mini bolsita. Ustedes saben que Louis Vuitton siempre manda muchísimas, muchísimas bolsitas. Claro está, para cuidar nuestras cositas. Así que por aquí vamos a estar guardando nuestro candado y nuestra llave. Vamos a continuar con todas las sorpresas de esta cartera. Y miren, mis amores, también trae esto. Que es donde podemos poner nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro número de teléfono. Y todo este tipo de cosas que usamos cuando tenemos maletas. Que son como identificadores. Y bueno, al ser este, otra vez se los repito. Una cartera que es parte de esa colección de los baúles. Pues trae de todo. Les cuento que aquí arribita también puedes poner tu inicial. Es decir, que la mía sería C y G. Pero bueno, no me dio tiempo a hacérsela en Santo Domingo. Así que seguramente se la estará haciendo o en Miami o en Boston. Miren qué clase de espacio hay. Les cuento que por dentro es así como si fuera de terciopelo. Qué suavecita es. Tiene este bolsillito. Que este bolsillito sí me gusta porque está adentro. Aunque no tenga zíper. Siempre me gusta que tenga zíper. Porque ustedes saben que yo siempre ando como una loquita por la vida. Y si esto coge para allá y coge para acá como una maraca. Se me caen las cosas. Pero bueno, tiene dos buenos zípers aquí afuera. Así que yo sé que no se me van a caer para ningún lado. Vamos a hablar ahora de el asa. Díganme algo de esta asa. ¿No les recuerda un poco a un avión? A mí me recuerda muchísimo a la turbina de un avión. Y miren, es súper gordita. Así que no te va a dañar cuando la lleves por acá. Yo no sé si yo la vaya a llevar sin esto. Aunque sí tienes para poder quitárselo. Si te la quieres llevar solamente en la maleta. Y quizás lo que quieres poner aquí sean papeles. O quizás tu ropa interior, tu maquillaje, tus cremas. Yo en lo personal sé que la voy a estar utilizando a lo largo. Y bueno, también la puedes cambiar si la quieres llevar más cortica o más larga. A mí al ser la cartera un poco más grande. Pues siempre la voy a llevar creo que en lo más largo que ella me lo permita. La parte de abajo. La parte de abajo no es durita. Es decir, que no es una cartera que se te va a mantener parada. Es una cartera más bien suavecita. Y que va a andar como que blum, 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 dando vueltas para aquí y para allá. Pero bueno, tiene buen tamaño. Y creo que si le ponemos papel y le ponemos una toalla adentro. Ella mantiene su forma. También me gusta muchísimo esto que tiene acá. Ustedes saben que yo amo decorar mis carteras. Ya sea con pañuelos, ya sea con llaveros. Así que sé que aquí le voy a estar enganchando seguramente un lindo llavero. O un pañuelito. Ya veré qué se me ocurre. Mis amores, ¿y si es una cartera? ¿Qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Amé, amé esta cartera. De verdad que me encanta cuando adquirimos piezas así con historia. Y más una pieza tan significativa que represente en verdad lo que fueron los cimientos y la fundación de Louis Vuitton en Trunks. Así que sé que es una cartera que vamos a amar demasiado, demasiado. Es de la colección Cruz 2020. Así que nada, ya está aquí para quedarse. Ustedes ahí abajo déjenme sus comentarios. ¿Qué le parece la cartera? ¿Qué otra cartera quisieran ver en este año? ¿Y qué les pareció esta? ¿Aceptamos o no aceptamos? ¿Qué les pareció la caja mágica de este día? Y colorín colorado, el mundo de Camila. ¡Por hoy se ha acabado! ¡Suscríbete al canal!